Música Como pueden ver tengo un poco de agua que está hirviendo Le vamos a poner 3 hojas de laurel, 3 pedazos de limón Y más o menos una cucharilla de pimienta entera negra Vamos a ponerle una libra, 500 gramos de camarón que le he sacado la avena negra Pero con la cáscara Si no saben como sacarle la avena negra al camarón Les voy a poner un video al final de este para que vean como se hace Se le enlace Quiero que tengan un bol lleno de agua con hielo para cuando esto ya esté listo Esto va a estar cocido en máximo 4 minutos Como ven han cambiado de color Vamos a dejar que se oscurezcan como este color Vamos a dejar que se vuelvan todos de este color y los sacamos en un colador Este camarón está listo, está de ese color que les mostré Lo voy a colar en un colador que tengo aquí en el lavaplatos E inmediatamente lo voy a poner al agua con hielo Ahora voy a pelar mi camarón Y lo vamos a cortar en pedazos de este tamaño Voy a meter el camarón picado a un bol Aquí está nuestro camarón picadito Le vamos a poner un poco de jícama picada bien finita y rábano picado finito También le vamos a aumentar un jalapeño que le he sacado la membrana y las semillas Y un tomate picadito Y unas 2 cucharadas de cebolla blanca picada también chiquitita Le vamos a aumentar el jugo de 2 limones verdes Le voy a poner un poco de sal Un poquito de pimienta Y lo mezclamos Vamos a ver que estos sabores se nos combinen bien unos 15 minutos Tengo el jugo de un limón verde aquí Más o menos un octavo de taza Vamos a poner aceite hasta la marca de cuarta taza Vamos a poner sal Voy a calentar 2 tortillas solo para mostrarles como voy a terminar estos tacos Estoy calentándolos en esta plancha que está bien caliente Unos minutos nada más hasta que estén suavizados Y calientitos Están haciendo un montón Para antes de servir la comida Pueden envolverlos en papel aluminio Y después pongan el paquetito de papel aluminio en un horno tibio Esto ha estado 15 minutos reposando Le vamos a agregar este limón con aceite y sal Le vamos a poner camarón aquí al medio de nuestra tortilita Un poquito de aceite y sal Un poquito de ese juguito Cilantro picadito Y están listos para comer Ay que rico Están tan fresquitas estas Ay que deli Esto está fantástico Delicioso Ese camarón está sabrosísimo Y con las verduritas fresquitas Ahí ese limoncito Y ahí el cilantro Esto está fantástico Gracias por ver este video Se los agradezco muchísimo Si les gustó y me dan un dedito por arriba Mil gracias Y si lo comparten con sus amigos Mil gracias también Si no están suscritos a este canal Simplemente hagan un clic aquí Y los va a llevar donde tienen que suscribirse Como siempre Esta receta va a estar en la página web En español Para que la impriman cuando gusten Mientras tanto estén bien Y nos vemos pronto Gracias